¿Y qué? ¡Hasta la línea! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2 Y vamos a continuar, estamos en el capítulo 4-4 El laboratorio de Yurik y estamos con Knack el sigiloso Vale, el algo secreto que es el Laboratorio secreto, vaya Volvemos atrás, por eso acá sube ser algo Vemos que no hay nada Y ahora tenemos dos caminos, derecha e izquierda Vamos por izquierda, por ejemplo Vale, tenemos robots de estos De escudo y de lanzarse a tope Vale, y de esquivar también Por lo que veo Hola, me gustaría golpearles Vale, ahí está Golpeamos una vez, golpeamos dos Golpeamos a este también, le quitamos el escudo Este va fuera, este va Fuera ahora, pero me ha golpeado Bueno, no pasa nada, no hay problema Pillamos aquí Piedra solar Y aquí tenemos un botón ¿Qué hace este botón? Vale, nos permite subir aquí arriba Donde tenemos un cofre de energía Y donde tenemos una planca Que activa Activa un rayo Activa un rayo láser ahí Y aquí Vale, a ver No hay problema Tenemos a Knack el sigiloso Además esto lo podemos saltar, ¿no? Pero Se activa esto, ¿qué pasa? Desaparece el rayo láser Vale Si yo ahora subo aquí Y le doy a esta palanca Vale, no le puedo dar a esta palanca No sé, la verdad No sé, parece que por aquí no podemos avanzar Habrá que ir a la parte derecha Habrá que ir a la parte derecha a hacer algo Porque por ahí Ah, bueno, espérate No, disculpadme, ¿vale? Disculpadme Eh, tenemos a Knack el sigiloso ¿Puedo pasar por ahí sin problemas? ¿Puedo pasar por aquí sin problemas? Nada, nada, nada No sé, me he rayado, tío Me he rayado He pensado que iba a tener que Que desactivar eso de alguna forma Pero no, no Si es que puedo pasar, tío ¿Puedo pasar sin problemas? Vale Parte izquierda acabada Parte derecha parece que es la principal Vale, tú te vas Pero bueno, buenísimo, ¿eh? Bueno, te vas fuertísima sin todo Tío, es que En el golpe del cuerpo ese Tienes que estar demasiado cerca del enemigo Para darle Cosa que le resta efectividad Al golpe Sin duda Eh, dos caminos Parece que por ahí Sigo un poco más Parece que por ahí es más importante Así que Vamos a ir antes por aquí Donde tenemos Nada No tenemos absolutamente nada Pero lo que sí tenemos es esto Que esto va a servir para algo, seguro Vale, igual hay que llevarlo hasta el fondo Vale, viene hasta aquí Vale, hasta ahí hay que llevarlo seguro Eh, no sé No sé qué habrá que hacer con eso Pero de momento Vamos a dejarlo ahí Y aquí ahora Supongo que tendremos que hacer algo más Ahí está Vale ¿Puedo subir hasta ahí? Sí Podemos subir hasta ahí Y aquí ahora Eh, problemas Aquí ahora problemas A ver, a ver, a ver No puedo subir ¿En serio? Madre mía Mira que estoy saltando para todas partes Estoy intentando esquivar Nada, nada, nada Es imposible, tío Tío Hay alguna forma de que no me den, tío Es que la precisión que tienen es A ver Le he devuelto O le he intentado devolver A uno de ellos El golpe que me había dado El Bueno, el tiro este que me había tirado Tío Es que Qué precisión No A ver Deja ya de golpearme Que el de arriba no me puede dar Desde ahí Vale Y ahora vamos a activar esto Anda, mira Que esto era para quitar eso Igual habría sido Interesante saberlo Y tú ahora Vete Fuerísima Que vaya tela, eh Qué precisión tienes Crack No fallas una Le he dado el cuadrado Para reventar la piedra solar Pero no Se ha puesto a abrir la puerta Bueno Vamos a abrirla Vale, vale, vale Puedo Togerla ahora Por aquí había algo Me he dejado algo Algún hueco Oculto Para mi entrenar pequeño No Pues seguimos Seguimos Por aquí Más reliquias Estamos en Dos metros Noventa y cuatro Me gusta Vale Me destrozan Tío Si es que me destrozan Si es que me destrozan Si es que ¿Cómo esquivo esas mierdas, tío? Esas mierdas, tío Es que Hay que esquivarlo en el momento justo Y es que además, tío Es que No, es que No sé Revienta muchísimo Es que encima Es que van bien, ¿sabes? Es que van bien Tienen el ataque ese De De la barrera Me matan Ahí te quedas Ah, no Pues ahí te quedas, no Porque me salgo del escenario Me voy Atrás Y aún así me dispara Y me da Vale, me parece perfecto Me parece perfecto Alucinante Vale, me voy Ahí os quedáis ¿Siguen disparando desde ahí? Sí, sí, sí Siguen disparando Sí, sí Siguen disparando Vale Irme no es una buena solución Vale Golpeamos una vez a uno Vale Gracias Gracias Se ha costado Creo que ha sido la tercera Pero hemos conseguido Vencer a esos robots Más Más robots Quita esos Vale Dos más fuertísimas Vale Es que tío Ataca Hace ese ataque Y veis que tarda mucho Como en volver a reaccionar ¿No? Eso es lo que Me cuesta muchas veces Que me golpeen Cuando hay más de uno Cuando vienen de uno en uno No hay problema con eso Vale Aquí vamos a ir con el nack pequeño Y sin problemas ¿Eh? Sin arriesgar Que no hay No hay por qué arriesgar Bien Entramos por aquí Ojo Vale Botones ¿Este qué hace? Este hace que salga el segundo Este hace que salga el primero Y este hace que salgan los tres ¿Cuál es el que necesito? ¿Qué necesito realmente? ¿No puedo saltar desde aquí? ¿Por qué no puedo saltar desde aquí? Si este ha hecho que salgan los tres Si le vuelvo a dar Vale Si le vuelvo a dar Sale uno A ver Si yo pulso este ¿Qué es lo que hace? Vale Si yo pulso uno Se mueve El que pulso Y si muevo Si le doy a este primero Hace que se mueva el segundo ¿Vale? Si le doy al segundo Se mueve el segundo Y hace que se muevan los otros dos también Y si le doy al tercero Hace que se mueva el segundo Vale Es decir Si yo le doy ahora a este Y ahora le doy a este de medio Tenemos el camino despejado Vale Había Había que pillar los patrones Simplemente Una vez pillado los patrones Sin problema Bien Sigamos por aquí Más robots Hola ¿Qué pasa? Toma Llévatela Crack Por aquí se puede ir Por aquí se puede ir Por aquí se puede ir Y tenemos que mover los espejos estos ¿No? A ver ¿Puedo reventar a estos? Me encantaría reventar esos robots No sé por qué Me da la sensación De que la van a liar un poco ¿No? A ver Podemos hacer esto así ¿Y esto? ¿Qué hago con eso? ¿A dónde mando esto exactamente? Es que no sé No entiendo ¿Qué tengo que hacer con esto? No Si esto está muy bien Pero ¿A dónde tengo que llevar Este lase? Igual me lo tengo que llevar De la sala Quizá me lo tengo que llevar De la sala ¿No? Para activar eso de ahí Quizá tengo que poner Este aquí ¿Verdad? Si además Tiene ahí el freno Así Hay que hacer esto así Vale Habrá que poner este Que venga hacia abajo Y aquí abajo Hay que poner este Para que Lo envíe allí A ver Cogemos aquí Y ahí está Tenemos activado eso Vale Muy bien Tenemos desactivado Pero vamos a entrar por aquí Porque esto ¿Esto qué? ¿Puedo hacer algo aquí? Vale Igual este es el camino principal Y por la derecha Lo que vamos a hacer es Desactivar ese Todo eso ¿No? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? Tenemos este botón aquí Vale Y este botón es el que desactiva Todo eso Perfecto Vamos a ir con el NAC Sigiloso Para Colarnos ahora por aquí Vale, bien Perfecto Reliquias Otro botón ¿Qué hace esto? Vale Eso quita Quita esta plataforma Nos abre aquí un hueco Que sirve para conseguir Otro cofre del tesoro Vale, bien Tenemos Una parte de ¿Qué? Parte del Escáner Parte del escáner Que por cierto No tengo Tenemos también Una parte del rompe cristales Que sería la última Y tenemos una reliquia de rubí Mira, sinceramente Yo creo que la reliquia Que el nacre de rubí No la vamos a conseguir El de agua marina Tiene más pinta de que sí Así que vamos a tirar De rompe cristales Vamos a tirar De rompe cristales Y vamos a desbloquear Ya este artilugio ¿En qué consiste? No lo sé Lo leí en su momento Pero ahora mismo No sé para qué va a servir esto Este artilugio Te permite destruir Piedras solares Alejadas Usando el golpe Con el cuerpo También puede destruir Super cristales Vale, vamos a equiparlo A ver, vamos a equiparlo Y vamos a mirar Si puedo equipar Todo esto junto Sí, de momento Puedo equipar Todo lo que tengo Vale, bien, perfecto Pues Una artilugia más Que tenemos Y ahora Supongo que tendremos Que activar De esa plataforma Para subir ¿Me equivoco? No, no creo Que me equivoque Aquí estamos Vale, aquí estamos Y tenemos súper movimiento Vale, vamos a pillar esto ya Y vamos a reventar A esa gente Con las espadas De cristal Vale, rápido Rápido, rápido Hay que reventar Todos los que podamos Si los reventamos A todos Mejor Sí, es probable Que hayan caído todos Me parece Perfecto ¿Tú qué haces? Esto baja A plataforma Vale, voy a tener Que subir esto aquí ¿No? Tiene toda la pinta Sube Ahí está Subimos eso Lo traemos para acá No sé qué No sé qué función va a tener Tenemos aquí un botón Y ahí un láser Vale, y el láser Lo estamos viendo ya aquí Que necesitamos Que esté por aquí atrás Más o menos Vale Este Lo necesitamos por aquí Más o menos Vale Y este Ahí está Perfecto Bien, de momento Bastante bien Más piedra solar ¿Veis? Todo esto ahora mismo Sería experiencia Todo eso ahora mismo Sería experiencia Sé que he perdido ahí Piedra solar Para hacer el tonto Todo eso sería experiencia Pero no lo es No lo es porque no tenemos El conversor de energía Que por cierto Aquí Anda Nos hemos dejado Un tesoro oculto Nos hemos dejado Un tesoro oculto Bueno Vamos a pillar todo esto Es que no sirve de nada Pillar todo esto Realmente No sirve de nada Porque no Lo tengo lleno A ver ¿Qué podemos hacer desde aquí Nat? Sí, se va a enganchar ahí Vale Tenemos que Estar rápidos Quick time event Vale Salta por ahí Vale Mantén pulsado Ojo Vale Va a meter un puñazo Aquí fuerte de esos Que va a reventar Eso Y le va a quitar La seguridad al laboratorio Buf Ha estado cerca De reventarnos Qué grande Nat, tío Vale Vamos a pillar todo esto Sí Vamos a ver Qué hay dentro Vamos a ver Robots Imagino No creo que haya aquí Ningún alto doble No Tenemos robots Y ojo ¿Qué hay dentro de Jurek Por todas partes? A ver ¿Qué encontramos? Jurek limpió a conciencia Este lugar Cuando se fue ¿A dónde fuera? Sí Solo hay chatarra Ah, mirad Un mapa del imperio De los altos goblins O mejor dicho Medio mapa ¿Habéis encontrado algo? Creo que diseñaron Los robots Para ser activados Y controlados A distancia En realidad Mola Sí que mola Pero no me sorprende Lucas ¿Recuerdas cuando te conté Cómo derrotó Marius A los goblins? Bien Pues esa victoria Fue efímera Humillado por la derrota Jurek volvió a su laboratorio E ideó un nuevo plan Diseñó un centro de control Desde el que coordinar Y dar órdenes a sus tropas Además de crear armas Tan poderosas Que los humanos No podrían derrotar Las armas más grandes Se conocían como titanes En el combate final Marius condujo al resto De los ejércitos humanos Contra los goblins Los titanes eran enemigos poderosos Y parecía que iba a ser El fin de la humanidad Pero en realidad Marius estaba creando Una distracción Mientras luchaba Contra los titanes Su equipo de asalto Se infiltró En el centro de control Los guerreros Escogidos por Marius Atravesaron las formidables Defensas Y llegaron hasta su corazón En el fragor del combate Justo antes de que El último ejército humano Fuera exterminado El equipo de asalto Inutilizó el centro de control Y las armas antiguas Se detuvieron Para no volver a moverse Sin los titanes Los altos goblins Fueron derrotados fácilmente Esta vez Nuestro fundador Sabía que no podía Tener piedad Los pocos goblins Que sobrevivieron Fueron arrojados A la selva Y Marius Y Marius ocupó Su lugar en la historia Como el más grande De los líderes Vaya ¿Crees Que alguien Que alguien ha encontrado El centro de control Y está reactivando A los robots Desde allí? Puede Puede pero Nadie sabe Donde está el centro de control Nosotros tampoco Aquí no vamos a encontrar Nada más ¿Y ahora qué? Si lo que queréis Son cosas viejas ¿Recordáis ese lugar En Ateneu? Si El museo Llevamos allí Los prototipos iniciales Del doctor Buena idea Estamos en ello Era Sander Dice que los goblins Han atacado la ciudad De los humanos ¿No será Ateneu? Si ¿Cómo no? Tenemos una teoría En realidad Es más bien Una hipótesis En cualquier caso Tenemos que ir Pues por allá que vamos Ciudad de Ateneu Aquí está la ciudad Bajaré para verla mejor Rayos Hay un montón de goblins También tienen armas antiguas Esto no es bueno Peor aún Han debido de encontrar El centro de control Mirad Los monjes se están preparando Para la batalla Tenemos que hablar con Sander Bueno El Raider está aquí Flipadísimo Por debajo de los puentes Amigos Os agradezco vuestra ayuda Abba Tendrías que haberme dicho Que te ibas con nuestros nuevos amigos Y tú a mí Que ibas a enviar A mis hermanos Al combate Nuestro camino Es buscar la paz Conozco muy bien El camino del monje Abba Eres una buena vida Pero eres joven Y quizás te haya protegido demasiado Yo... El camino de la paz Es un ideal Que respetamos Pero cuando nos amenazan En este mundo imperfecto Debemos luchar ¿No hay otro camino? Desgraciadamente no lo hay Sander Debemos llegar al museo Y buscar más información Pero la ciudad está llena de goblins Encontraréis el museo cerca de aquí Hacia el norte Carret Hale Distraed a los goblins Con algo Para que no se les acerquen Gracias Sander Vamos Nack Si crees que debes ir con ellos Entonces ve Y ya va Ten cuidado Volveré lo antes posible Muy bien Pues con esto Lo vamos a dejar Capítulo 5-1 Los goblins ataca Será algo que veamos En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Llenaré tu soledad